Según la firma Manpower, junto con Costa Rica en América, Estados Unidos con 19%, México y Perú con 12 puntos porcentuales respectivamente, serán las naciones que también tendrían el mayor aumento en la oferta laboral en los primeros tres meses del 2018 en el continente. Completa este listado de generación de empleo, Canadá con un 11%, Guatemala con un 10%, Colombia con un 9%, Argentina con un 8% y Brasil y Panamá con un 6% cada uno. De acuerdo con la firma estadounidense en el mundo, los planes de contratación de personal para el primer trimestre del 2018 mejorarán en 12 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del 2017, pues pasará de 48% a 60 puntos porcentuales. En el Orbe, el mayor aumento en la oferta laboral lo experimentará Taiwán con un 25%, Japón con un 24% e India con 22 puntos porcentuales, mientras que en naciones como Austria o Italia no crecerá o disminuirá sus expectativas de empleo para el 2018.